Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a una nueva edición de CCDB Noticias. Soy Xixin, transmitiendo en vivo desde Beijing. Comenzamos repasando los titulares. El primer ministro chino se reúne con su homólogo ruso. China expresa su energética oposición en la venta de armas de Estados Unidos a Taiwán. El presidente ruso responde a las preguntas de los medios. Líderes de la Unión Europea de Arocan con el primer ministro turco sobre el plan de refugiados. Hablemos esta edición con el primer ministro de China, Li Keqiang, quien dio oficialmente la bienvenida a China a su homólogo ruso, Dimitri Medvedev, este jueves, el tercer día de su visita de cuatro jornadas. Antes de llegar a Beijing, Medvedev asistió en Zhengzhou a un encuentro de los seis países que forman actualmente la Organización de Cooperación de Shanghái y a la Segunda Conferencia Mundial de Internet en la turística ciudad china de Wuzhen, en el este del país. Li Keqiang y Medvedev conversaron sobre cooperación política, económica y en materia de seguridad. El primer ministro ruso destacó que Rusia y China quieren incrementar su comercio piratelal a 200.000 millones de dólares en 2020. Este es el vigésimo encuentro regular entre los jefes de gobierno de ambos países. Este mecanismo comenzó en 1996 para servir de guía en áreas clave de cooperación. El desarrollo ligado a Internet fue uno de los temas más discutidos este jueves en la Conferencia Mundial de Internet que se está celebrando esta semana en la ciudad china de Wuzhen. Otros temas clave de combate fueron las transacciones culturales en línea, la innovación en la red y el desarrollo sostenible en la China digital. La integración de Internet y los sectores económicos tradicionales también fueron temas barulados en los distintos paneles de expertos. Más de 2.000 personas de 120 países y regiones, incluidos 8 jefes de Estado y unos 50 gobernantes de nivel ministerial, asisten al evento, que finalizará este viernes. El gobierno de Estados Unidos notificó al Congreso la venta de un paquete de armas por 1.000.830.000 dólares a la región china de Taiwán. La venta incluye dos fracadas, misiles, antitanques, vehículos, anfabios y otros equipamientos. Esta es la primera gran venta de armas a Taiwán de la administración Obama en más de cuatro años. El Ministerio de Defensa chino expresó su energética oposición a la transacción. Yang Jujung, vocero del Ministerio de Defensa de China, afirmó que el asunto de Taiwán compete a la soberanía y la integridad chinas y agregó que China se opone enérgicamente a la venta de armas a Taiwán por parte de gobiernos extranjeros. Apuntó además que Estados Unidos ha violado los principios de los tres comunicados conjuntos que emitió con China, interferido en los asuntos internos de China, perjudicado la soberanía y los intereses de seguridad nacionales, así como dañado las relaciones entre ambos lados del estrecho y la estabilidad. El portavoz subrayó que el ejército chino adopta una posición firme y clara en términos de soberanía nacional e integridad territorial. La venta de armas de Washington lacerará inevitablemente las relaciones de los ejércitos de China y Estados Unidos. Por último, Yang exhortó a la Casa Blanca a revocar el plan de venta de armamento, poner fin a los contactos militares con Taiwán y evitar causar mayores daños a los vínculos entre los dos ejércitos y los dos países. Mientras tanto, el viceministro de Relaciones Exteriores, Zheng Zhengguang, llamó a consulta al encargado encargado de negocios de la Embajada de Beijing, Kaya Lee, para protestar por el anuncio del acuerdo de la venta de armas. La Cancillería indicó que Taiwán forma parte inalienable del territorio China y agregó que China se opone enérgicamente al pacto. En conferencia de prensa el jueves, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Chino Honglei, reiteró la oposición de China sobre la venta de armas al declarar que Washington debe regirse por los comunicados conjuntos emitidos por ambas partes que refieren las posiciones a asumir en una amplia gama de asuntos, incluyendo el estatus de Taiwán. Nadie puede quebrantar la firme determinación del gobierno y el pueblo chinos a defender la soberanía y la integridad del país y de resistir a la interferencia extranjera. Exigimos que Estados Unidos se rija sinceramente por el espíritu de los tres comunicados conjuntos, revoque la planeada venta de armas a Taiwán y haga más en beneficio de las relaciones integrales chino-estadounidenses y el desarrollo pacífico de los dos países. Las compañías de Estados Unidos participaron en la venta de armas a Taiwán y esto ha dañado seriamente la soberanía y los intereses de seguridad de China. El gobierno y las empresas chinas no cooperarán o harán negocios con estas. Cambiamos de tema. China ha lanzado al espacio su primer satélite dedicado a estudiar la materia oscura. Los científicos creen que este elemento invisible podría construir el 95% de la masa del universo. El Wukong, que recibe el nombre del legendario rey monochino, entró en órbita con su ala equipada con una placa fotovoltaica extendida. El vehículo especial despecó este jueves de la estación de lanzamiento de satélites de Jiuquan en el desierto de Kobi, en el noroeste del país. Wukong está diseñado para buscar materia oscura, un elemento grave en el estudio del cosmo. Se trata del primer satélite del Programa de Ciencia Espacial de la Academia China de Ciencias. Y se espera que su misión dure 13 años. Estambiento CCDB Noticias. No se vayan. Revisamos en breve con más noticias internacionales. El presidente ruso responde a las preguntas de los medios. Líderes de la Unión Europea dialogan con el primer ministro turco sobre el plan de refugiados. El presidente ruso Vladimir Putin ha ofrecido su rueda de prensa anual en la que ha respondido a las preguntas de los medios de comunicación, tanto rusos como internacionales. El mandatario ha expresado su firme condena al derribo del avión militar ruso cuando éste sobrepolaba Siria. La acción del gobierno turco no solo fue poco amistosa, fue un acto hostil. Derribaron nuestro avión. Nuestro piloto murió. No fue un accidente. Turquía declaró que desconocía que se trataba de un avión ruso. Y dijeron a la OTAN que la nave estaba perturbando el país. ¿Quién les estaba perturbando? Se estaban escondiendo detrás de la OTAN. No entiendo por qué lo hicieron. ¿Qué han conseguido con eso? ¿Creían que nos íbamos a ir corriendo de allí? Por supuesto que no. Rusia no es esa clase de país. Putin ha declarado que no ve esperanza alguna en la reparación de sus enlaces con Ankara. También especuló con la posibilidad de que Estados Unidos podría tener un acuerdo secreto con Turquía y que por ello habrían ignorado el derribo del avión. En cuanto a la economía, declaró que el pico de la crisis ya habría pasado y que el gobierno está preparado para soportar una mayor volatilidad en los precios del petróleo. Sobre la crisis de Ucrania, Putin declaró que Rusia está lista para persuadir a los rebeldes en el este a que lleguen a un acuerdo político. También predijo que las relaciones comerciales con Kiev empeorarían, pero que Moscú no planea imponer acciones contra Ucrania. El primero de enero esperamos que nuestras relaciones económicas empeoren, porque no tenemos más opción que no considerar a Ucrania como miembro de la zona de libre comercio de la comunidad de estados independientes. No pensamos introducir más sanciones contra Ucrania, y quiero que esto quede claro. Tan solo estamos cambiando el nivel de preferencia comercial con la nación. Esto significa que Ucrania no puede recibir peores condiciones comerciales que el resto de nuestros socios externos. Pasamos a Bruselas, donde un grupo de líderes de la Unión Europea se ha reunido con el primer ministro de Turquía, Ahmed Dabdogru, el jueves, para dialogar sobre el tema de los refugiados sirios directamente desde Turquía. La canciller alemana Angela Merkel, el canciller austriaco Werner Feynman y el presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker fueron algunos de los líderes que conversaron con Dabdogru. Hasta el momento, Alemania es el principal destino para los que buscan asilo en Europa. La misma afirma que ayudará a Turquía, así como a los estados miembro de la Unión Europea, para aumentar el control sobre aquellos que llegan a Europa. Juncker instó al Parlamento Europeo a apoyar sus planes de establecer una guardia costera y fronteriza para lidiar con la crisis de refugiados. Como ustedes conocen, la Comisión Europea ha presentado propuestas sobre la protección común de nuestras fronteras. Yo creo y pienso que el presidente del Parlamento Europeo considera que ésta obtendrá la aprobación en el Consejo, al menos en principio, como una dirección a seguir para todos nosotros. Hemos visto, pienso, que proteger nuestras fronteras externas contra actividades criminales es un importante paso hacia adelante. Considero que habrá un acuerdo en principio. Según informaciones de la agencia de noticias Anatoria, las fuerzas de seguridad turcas acabaron con la vida de un total de 23 insurgentes kurdos en unas operaciones llevadas a cabo esta semana en dos localidades de la provincia de Sirnak, en el sureste del país. Las operaciones dirigidas contra presuntos miembros del ilegal Partido de los Trabajadores del Kurdistán marcan un punto álgido en el compadre de cinco meses que enfrenta las fuerzas de seguridad turcas contra esta organización kurda. Desde el comienzo de las operaciones a principios de esta semana, 22 miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán fueron abadidos en el Sigre y uno más de Zipoti. Entre los 23 muertos confirmados ahora, figuran ocho insurgentes. Buya muerte fue anunciada hace un día por el ejército. En la prensa turca se han firmado de que alrededor de 10.000 efectivos de la policía y ejército han sido desprecados en la ciudad de Sigre y Zipoti. Un funcionario yemení declaró que tanto las fuerzas favorables al gobierno como los reverdes han completado un intercambio de cientos de prisioneros. La acción llega tras un débil alto al fuego en el tercer día de las conversaciones de BAS, auspiciada por la ONU, que tiene lugar en Suiza. Según el Comité Gubernamental de Asuntos Relativos a los Prisioneros, el intercambio involucró a 370 UDIES y a 285 luchadores leales al gobierno. Tuvo lugar en el distrito de Yajá, por la suleña provincia de Jal. Este intercambio se había impuesto debido a las preocupaciones sobre la seguridad en la ruta que comunica los dos puntos de intercambio. El Comité Internacional de la Cruz Luja en Sanaa declaró que la organización no tuvo consistencia del tal intercambio. Mientras tanto, se conocen pocas informaciones sobre las negociaciones de BAS en Suiza dirigidas a acabar con el devastador conflicto en Yemen. Los partidos rivales de Libia han acortado firmar un muy espelado convenio para establecer un gobierno de unidad. El acuerdo está dirigido a rescatar al país del Gauss y prevenir que los extremistas de Estado Islámico canen más territorio. Hoy es un día histórico para Libia. Cinco meses atrás, el 11 de julio de 2015, la rúbrica del acuerdo político libio mostró un consenso amplio con el objetivo de poner fin a meses de violencia destructiva y divisiones políticas. Hoy, mediante la firma del acuerdo político completo, ustedes están completando este proceso, están pasando una página en la historia de Libia. El acuerdo fue firmado por legisladores de los dos parlamentos rivales del país así como otras figuras políticas en la localidad marroquí de Shirat. Sin embargo, el acuerdo se enfrenta a alguna oposición por parte de políticos de línea dura en ambos partidos. Algunos señalan que el convenio ha sido impuesto por extranjeros y desean una iniciativa libia. Otros rechazan los nombres propuestos para el Consejo Presidencial, los cuales formarán el nuevo gobierno. Las críticas también están dirigidas a cómo las facciones armadas en tierra reaccionarán y cómo será establecido y asegurado un nuevo gobierno en Trípoli. CCTV en Español. Cerramos aquí este bloque informativo. A continuación, repasamos otros titulares de la jornada. La fase final de la competición universitaria de canto a nivel nacional de China se lleva a cabo en el Centro Olímpico de Beijing. La ponia se llena de turistas y de carga de deseos por la llegada de la Navidad. Bienvenidos de vuelta. Seguimos hablando de la versión universitaria de Voice of China. La fase final de la competición universitaria de canto a nivel nacional se llevó a cabo el miércoles por la noche en el Centro Olímpico de Beijing. Tenemos los detalles. La final estuvo compuesta por 16 cantantes seleccionados de entre más de 1.000 participantes procedentes de más de 100 universidades. La audiencia estuvo mayormente formada por estudiantes universitarios, quienes fueron los encargados de decidir el 50% de los votos. Lo hicieron mediante sus celulares tras escanear el código QR del evento. También tuvieron la oportunidad de enviar comentarios a una pantalla gigante situada sobre el escenario. Un pequeño toque de diversión adicional. Si alguien canta muy bien y si su estilo es atractivo, le daremos nuestro apoyo. Si no nos convence, le daremos un no me gusta. Como miembro de la audiencia, puedes reflejar tus impresiones en los comentarios que aparecen en la pantalla. Es muy interesante. Los participantes cantaron temas de varios géneros, pero algunos resaltaron al traer sus propias canciones originales. Nuestra canción se titula Black Bird y la escribimos durante las vacaciones de verano. Trata de romper las barreras que nos limitan y de mejorar nuestro carácter. Es una canción sobre amor, sobre cosas que ocurrieron después de romper con la pareja. Los miembros jóvenes de la audiencia también se sintieron identificados con los temas sobre la vida en los campus universitarios. Me gustan los cantantes que cantan canciones compuestas por ellos mismos. Me recuerdan a mi época universitaria. Algunos de los temas están relacionados con el campus y dejan entrever un sentimiento de juventud. Los cantantes que cantan las canciones que han escrito ellos mismos tendrán puntuación extra. Aunque esos casos no son abundantes, esperamos descubrir grandes talentos compositores universitarios. Finalmente, el primer premio se lo llevó Yang Shuang de la Universidad de Shenyang. El premio a la popularidad fue para Wang Hao de la Universidad de Ciencia e Ingeniería de León In. CCTV en español. En otras noticias, Papa Noé está terminando de preparar todo en Laponia para la llegada del día de la Navidad, el día del año que más trabajo tiene. Los elfos, por su parte, se están haciendo cargo de los cientos de miles de cartas que han enviado niños de todo el mundo. Ellas se pueden leer historias muy conmovedoras. Tenemos más detalles. Por la mañana temprano, en el pueblo de Papá Noel en Laponia. En esta época del año, el sol no sale hasta las 11 de la mañana, pero esto no detiene a Papá Noel y a sus elfos, que trabajan sin descanso de cara al día de Nochebuena. Papá Noel todavía debe leer gran número de cartas y no tiene listos todos los sacos de regalos, pero está convencido de que todo estará listo a tiempo. Según Papá Noel, todos los niños son buenos a su manera y cuando actúan de forma incorrecta, uno debe preguntarse a qué se debe ese comportamiento. En mi opinión, los niños siempre se portan bien, siempre son buenos. Si actúan de una forma que los adultos podrían describir como mala, lo que debería hacerse es entender por qué han actuado de esta forma. El pueblo de Papá Noel se ubica cerca del Círculo Polar, a unos 8 kilómetros al norte de Romaniemi, capital de la parte finlandesa de Laponia. Unas 300.000 personas visitan cada año la villa con el objetivo de conocer a Papá Noel, poder jugar con la nieve y disfrutar del ambiente festivo. Los visitantes llegan desde todos los rincones del mundo. Audrey Moran es una estudiante francesa. Tienes la sensación de estar en un mundo diferente, en un planeta distinto. Es como estar dentro de una atmósfera mágica. Vienes aquí y te quedas impresionado ante todas las luces y los niños jugando. Es muy agradable estar aquí. Es una experiencia totalmente nueva para la familia Holcomb, que está acostumbrada a pasar las fiestas en su pueblo natal, que se encuentra en Brisbane, Australia, donde ahora es verano. Normalmente pasamos las fiestas en la playa nadando y haciendo surf, por lo que estar rodeados de nieve es algo muy diferente para nosotros. Es un contraste total con lo que suelen ser nuestras Navidades en Australia, donde esta época del año hace mucho calor. Suele rondar los 35 grados. Para muchos lo más importante de esta visita es conocer al hombre que hace realidad los sueños de los niños de todo el mundo. Para aquellos que no tengan la oportunidad de conocer a Papá Noel en persona, siempre pueden optar por el correo postal. En las oficinas de correo cercanas a la localidad, los elfos de Santa trabajan duro para que todas las cartas de los niños lleguen a manos de Papá Noel. Cada año Santa puede llegar a recibir medio millón de cartas, llegadas de unos 200 países. Uno de los juguetes más populares este año es la figura Frozen de Disney. En muchas cartas los niños también le explican a Papá Noel, cosas de su día a día. Escriben sobre su vida, sobre sus mascotas, sobre su familia. A veces narran historias tristes con padres separados. Pero en ocasiones, ya que las noticias se están repitiendo estas noticias continuamente, son problemas y dudas sobre la vida. Los niños no entienden por qué existen las guerras. ¿Cómo podrían? Yo tampoco lo entiendo. La mayoría de las cosas que escriben son bonitas, cosas buenas que les han pasado y buenos deseos para el futuro. Una vez que estén listos todos los sacos de regalos, Papá Noel irá a buscar a su reino Rodolfo, que iluminará el camino en el complicado reparto. CSTB en español. Nos vamos a Israel, donde el chef de un popular restaurante de Jerusalén se han inspirado en los textos bíblicos para desarrollar un novedoso menú. Entre los platos que han presentado se encuentran trico tostado, lancostas con miel y una infusión de hisopo. Veamos. La Biblia relata que David solía comer un plato llamado carmel, algo crucial para que lograse derrotar a Goliat. Este es uno de los tantos episodios que han servido de inspiración para Moshe Bason, el chef ejecutivo del restaurante Eucaliptos de Jerusalén. Hemos usado y puesto de relieve la conexión entre el cuscús y la semolina que se servía como una ofrenda en el templo de Jerusalén. En lo que respecta al frequé, hay que mencionar que se trata del carmel que se menciona en la Biblia, un tipo de trigo tostado con el que David solía alimentar a sus hermanos en el campo de batalla. Después de esto, logró derrotar a Goliat. Y de acuerdo con los salmos, es el mismo David quien luego pediría a Dios que lo purificase con hisopo para estar limpio. Y el hisopo es justo lo que Bason utiliza, como base para su salsa de pesto. La Biblia no es un libro de cocina, pero habla mucho sobre comida. Y uno de los ingredientes más especiales que se menciona en la Biblia es el hisopo. Esop o Zahatar en árabe, una planta usada como cepillo por los israelitas cuando estaban por abandonar Egipto y marcaban las puertas con la sangre de los corderos en Pascua. Hemos usado los siete ingredientes, es decir, trigo, cebada, uvas, aceitunas, higos y dátiles. Bason se crió en el seno de una familia de inmigrantes judíos iraquíes en Jerusalén. La mayoría de los platos que sirven su restaurante se inspiran en la Biblia y esto también contempla los postres. Además, su comida se pega a los preceptos kosher, que determinan lo que los practicantes del judaísmo pueden comer. Algunas personas pensarán que la gastronomía bíblica es extraña, pero en la mayoría de los casos hay que emprender la aventura de probarla, porque nunca se sabe. Se trata de la comida de las madres de Medio Oriente, de las madres y las abuelas en general. A pesar de que los ingredientes sean bíblicos en rigor, aún se trata de comida. Pero estos platos también integran elementos más conocidos, tales como los tomates, la berenjena y el chocolate. La clientela del restaurante procede de todos los sectores sociales, lo que incluye a musulmanes y personas no religiosas. Es una experiencia única. La gastronomía bíblica de este lugar, la presentación, los sabores son únicos. No hay ningún otro restaurante en Jerusalén que los ofrezca. Y eso que hay una amplia variedad en la ciudad. Por ejemplo, se puede comer sopa de lentejas en cualquier restaurante, pero solo en Eucaliptus se puede probar la que comían Jacob y Esaú. Es un genio. Agrega los ingredientes más insospechados. Cuando pruebas el plato, es como llegar al cielo. Fiel a los preceptos kosher, el menú excluye la carne de cerdo y los pescados sin escamas, pero incorpora alce ubre de vaca, gallina de guinea e incluso langostas. CSTV en Español. Los fans de todo el mundo se preparan para el estreno de la nueva película de Star Wars. Conozcamos ahora a algunos aficionados a la saga de China. El fan de Star Wars, Tsai Jung-chou, se ha disfrazado con sus amigos en Nuevo Taipei, en Taiwán, para celebrar la llegada de la nueva película de la saga galáctica. Tsai afirma que ha visto el tráiler de El despertar de la fuerza muchas veces, pero que sigue emocionándose cada vez que lo vuelve a ver, especialmente porque muchos de los personajes de las películas antiguas reaparecerán en la nueva entrega. Me alegro de que Disney haya comprado esta saga cinematográfica. Han reunido de nuevo a los protagonistas de las películas antiguas, Luke, Princesa Leia y Han Solo. He visto el tráiler muchísimas veces y siempre lloro. Me emociona. Tsai es más conocido por su sobrenombre Makoto y se pasa el día creando sables de luz. Según él, sus creaciones son más robustas y luminosas que otras espadas láser que se pueden encontrar en el mercado y cuentan con sensores de movimiento que activan distintos sonidos. Pese a que Tsai vende estas réplicas por 400 dólares, no dejan de llegarle pedidos de Taiwán y de otras partes del mundo. Sus reproducciones se hicieron tan populares que el joven decidió dejar su trabajo hace tres años y dedicarse por completo a la creación de sables láser. Chris Chan es otro fan de la saga proveniente de Hong Kong, que después de descubrir que había un maestro creador de espadas láser en Taiwán, viajó hasta la isla para aprender cómo fabricar estos sables espaciales. Ahora, Chan y otros miembros del club de sables láser se reúnen cada mes para comentar métodos para crear sus copias o, sencillamente, emular los duelos de las películas. Nos reunimos y comemos, hablamos de los accesorios, e incluso algunos hablan de sus habilidades en los duelos con espadas láser. Comentamos este tipo de cosas. Otro fan de Hong Kong es Edmund Tong, de 36 años, que ha coleccionado ítems de la Guerra de las Galaxias durante más de 20 años. La colección de Tong se incrementó hasta alcanzar más de mil artículos relacionados con las películas, incluidos juguetes, fotografías y, por supuesto, espadas de luz. Tong cuenta con muñecos de la saga de los años 70, e incluso con una figurilla personalizada, de él conduciendo una de las naves espaciales de la película. Tong cree que su colección seguirá expandiéndose cuando se estrene el nuevo film, pero advierte que solo adquirirá aquellos accesorios que considere valiosos. CCTV, en español. Así congruimos esta edición de CCTV Noticias. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima edición.